¡Suscríbete al canal! ¡Dab! 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 Y en el cuarto como en la segunda misión. ...porque me asustaba un huevo. Juegos de la marica. Lo dice el que tiene outlas siguiendo y lo tocó. Pues a mí me valen madres. Yo no soy el que anda jugando de pinche valiente. Es que no soy valiente. Simplemente me gustan los juegos de terror. Y todo eso. ¡Juegos de esta que le va a dar bien miedo al tamaño! ¡Jajajaja! Pendejo. ¿Te crees muy chistoso? ¡Jajajajaja! Deberías hacer stand-ups. ¡Jajajaja! 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 Y de enviarles cartas inapropiadas. Debo informarles de que mi madre es una mujer respetable. Y no se toma muy bien ese tipo de acusaciones. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Me imagino dos cartas molestas. ¡Jajajaja! Me imagino dos cartas molestas. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Tengo una plaga. ¡Jajajaja! 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 ¡Señor, no estén molestando! ¡Estoy haciendo mi trabajo! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 Y dígame, señor, ¿dónde está la plaga? En la cama de tu padre Y le cierro la puerta Apenas entró Señor, venimos todos los fumigadores ¡Fumigame esto! ¡Fumigame esto! ¡Ay, qué pedo! Miren, una foto ¡Layers of Fear! Mejor dicho, simulador de caminar y leer notas ¿Slenderman? ¿Slenderman la película? Dígame, ¿cuál es la opinión de la película? No sé, no he visto Sí, yo tampoco la he visto Yo tampoco, cuando lo fui a ver me quedé perdido en la ciudad Compañía de prótesis Aquiles O, ¿entienden? Porque el talón de Aquiles Y es una compañía de prótesis Es una fan Ninguna relación Sí, porque puede ser una prótesis ¿A quién le das un chiste? ¿Por qué lo digas negro? ¿Por qué? A todos estos, porque hay un pinche pesanteador en mi cuarto Vamos a ver qué hay aquí ¿Por qué me voy a poner tu cosa pedo? No sé, joder, ya es pedo suyo ¿Lo entiende? ¿Qué madre? Hijo de tu putísima madre Me asustaron las ratoneras Habían en el suelo Ya no quiero entrar a esta habitación A veces no me gustan estos juegos Porque van demasiado lentos O sea, yo ya quiero screamers en mi cara Inmediatos Aquí es donde ustedes Nomás escuchan el grito Y ya se desconectan Yo le meto sus screamers en la cara A su mamá O sea, le beso a la cara Y le ve Hablamos luego Te amo Alguien me deja notitas Ahorita habrá una de Compré leche XD Sí, compraste leche XD Se acabó la leche XD No sé, júgate el El Silent Hill Shouting Memories O un Devil Between Eso no es el simbol De que haga la vida Evil Do It Team Es un Resident Evil Con cámaras Hijo de puta Ah, pero ñeña Que le un pinche Es un puro gt Está mal de la cabeza Y más la Está muteado Jajaja XD Ah, es esa Bueno, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Está buena strike Con solo que yo ya la haya cantado Ya le hagan el strike Jajaja Porque ahora hasta por cover Dan strikes No, solo usted Sale como un pequeño motocón De YouTube Cantando una canción Y metiendo un copystrike Entonces Digamos ¿Cómo vamos a poner un strike De copyright? A un cover El instrumental Lo toqué yo Y la voz La hice yo O sea, yo sé que la canción No es mía Y obviamente Ahí estaba el disclaimer Pero siempre le hago el strike Qué asco Qué asco ¿Saben qué? La mansión Cambió de Cambió de atmósfera Con esa canción Ya no da tanto miedo Lo siento Te lo compensaré Esta noche es nuestra Vamos a hacer lo que sea especial ¿Huy, Hubi? ¿Cómo? Hubi, Hubi Apenas ya me quedaron frente a las nalgas Querido amigo Déjame preguntarte una cosa ¿Has perdido completamente el juicio? No, no es con vos, Hubi No sé, al parecer Hice ilustraciones Para Caperucita Roja Y no le gustó De seguro era hentai Sí, claro Ilustraciones En su primera instancia Caperucita Roja Algo sencillo Las son todas muy sexuellas Aquí están las ilustraciones He estado trabajando toda la noche No me despiertes Ok ¡Buenas tardes! Ok El lobo invita a la niña a comer A consumir carne y sangre humana Pero se enciende hasta su abuela Y la obliga a acostarse con él desnuda Tras quemarle la ropa Al igual que el resto de sus cuentos Que hizo una erección moral jaunes Que entablan en relaciones con desconocidos Añadiendo una moralidad explícita Inexistente hasta la historia Al contrario de la versión de la semana que vi Esta historia no tiene un final feliz El original es cuando el lobo se pinche de soya a la abuela Y luego se le sirve a la niña Y la niña se lo come Mmm, ya veo Chicas, no sé por qué O sea, literalmente las enseñé con tanto entusiasmo Que no sé El profe es buena onda Pero a veces como me enferma tanto entusiasmo Que él es matemática El reloj estaba sonando Qué bullón así Ay, me asustó eso Porque F3 es igual a E Ay, se cerró la puerta justo cuando entré a mi oficina No, 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 no Quédate en la esquina No, no Oh, te parías de subir Que la aburrimos, dice Usted la aburrió Todos los pasos y ya le dije Sí, verdad Si, esa persona me aburría Uno quiere hablar así Y no hablar con usted Y usted se pone a ser directo Sí, verdad Soy un asco de persona Por aquí No, no, no Pinceles rotos ¿Verdad que usted se fue porque Por culpa de él? No Usted se fue porque la aburre Se la caga Miren esto Mi oficina tiene pinceles Pintura y alcohol Qué buen pintor soy Es para inspirarse Es para inspirarse Para pegarle a mi esposa cuando esté Everyone Yo soy un artista Soy un artista Y necesito creatividad Es que la llena de pintura Y después la golpea contra un lienzo ¿Alguna opinión al respecto del alcoholismo Y pegarle a las mujeres? Viva España No, no Bueno ¿Saben qué? Vamos a poner alguna rola Para calmarla Yo se la pongo Jingle Jangle Así Con buen copyright Dele Sí, sí, sí Al chile ¿De cómo? Ahí estamos Llepe 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 Usted le tiene que dar Usted le tiene que dar miedo Así No Usted tiene que sentir los huevos Aprenderísimos Míralo Fuera de Tengo que cerrarla Segurísimo Se cerró sola Ya no quiero Ya no quiero jugar Pónganse megalovania Se empecé a ver A ver ¿Qué es eso? Es como los dos Abra la puerta Y me sale Sans Y me dice Llepe Llepe Cualquier antiderivada De X Cómo me cae mal Que se cierren las puertas Detrás mía Es que Significa que la habitación Va a tener algún Spooky Spooky Es Spooky Screamer Llepe Tal vez el fantasma Es un caballero Y te cierra la puerta Después de ti Sí, de verdad Pues sí, de verdad Gracias, fantasma Joder, está ignoable Odio los puzles Y más cuando no me avisan No has jugado Al profesor Leita Te encontraste el extraño Con la gran cadera de hierro No No, pero Encendí unas velas Y al parecer el fantasma Me dio la contraseña Muy amable Sujeta, la verdad 485 Qué caballero Qué caballero Qué caballero Cierra Cierra las puertas Y me da Y me da Contraseñas ¿Te quieres casar conmigo? No, gracias Eres un tipazo Me cierras las puertas Y me cierras las puertas Ay, carajo Se abrió otra ventana Aquí Otra puerta Por aquí Bueno Les cierro las puertas Ponerlo en las patas Qué fantasma tan atrevido Ni con masaje afloja No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Qué caballero No Qué caballero Fue puta Se cerró esta puerta Que vi en otro screamer La silla se movió Es la abuela Abuela Coco Abuela Coco me vea la silla Mi papá salió a tocarme esa canción I really miss my name Ay, conche tu madre Qué bien Un pasadizo con pintura Se cerró esta mierda así al instante Necesito una canción Para esta situación Perfecto Uy, la puerta está sonando aquí Cuchillo No No Qué Se puso todo oscuro Dudy, aterrado Se acerca a lo único Haz de los que hay Una pintura La pintura hecha por él Eran manzanas Cebollas Estaba drogadísimo Porque todo ondulaba Se acerca a la pintura Tiene miedo Son screamers baratos Son screamers baratos Y es que todavía me ensucia la cocina Como los de ClioFed Lo peor de todo es que me ensucian la cocina con fruta Incluso creo que haré highlights O sea, estuvo muy bonito este directo Voy a poner lo que más se... Chao Chao a la gente Chao Pero si antes ponía alguna rolilla Y esta es tierra sagrada Me gusta tomarte la mano entrando al cine Chao 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 Gracias por ver el video